Ella fue a nacer porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió hace un mes cumplió los 26 solo pienso en ti solo pienso en ti juntos de la mano se les ve por el jardín no puede haber nadie en este mundo tan feliz solo pienso en ti Él nació de pie le fueron a parir entre algodón su padre pensó que aquello era un castigo del Señor le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó pronto cumplirá los 33 y él nace solo pienso en ti solo pienso en ti juntos de la mano se les ve por el jardín no puede haber nadie en este mundo tan feliz solo pienso en ti en el comedor en el comedor le sientan separados a comer si se miran bien les corren mil hormigas por los pies ella le regala alguna flor ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón solo pienso en ti hey, solo pienso en ti juntos de la mano se les ve por el jardín no puede haber nadie en este mundo tan feliz hey, solo pienso en ti hey, solo pienso en ti hey, solo pienso en ti juntos de la mano se les ve por el jardín no puede haber nadie en este mundo tan feliz hey, solo pienso en ti no puede haber nadie en este mundo tan feliz no puede haber nadie en este mundo tan feliz un confiance húmpo de diablo tan solitario que no a cierto acero respirar sin tener voluntad caminar sin perder el compás en un mundo de sombras buscar Todo lo que amo va de tu mano, voy cosido a tu piel Como dos ojos nos vigilamos, yo sé, tú sabes que En tu arena mi cuerpo encallé a esperar ver el amanecer Y que el tiempo nos mate después Somos dos barcos que navegamos, naufragados también Para en el mundo que yo me bajo, si no te puedo ver Si me faltas mujer, si me faltas mujer Todo lo que amo va de tu mano hasta mi último tren En este tiempo tan desolado, tú provocas mi sed Como al árbol me gusta crecer, la raíz en la tierra esconder Y la sal y en tu pecho beber Somos dos barcos que navegamos, naufragados también Para en el mundo que yo me bajo, si no te puedo ver Si me faltas mujer, si me faltas mujer Todo lo que amo va de tu mano 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 Entre los restos del naufragio y la memoria Como una sombra Se alza en sus vidas un tercero que no nombra Pero que estorba y pone hielo en esa historia Los dos pensaron que era un juego en realidad Después de casi treinta inviernos el final ¿Quién puso más? Los dos se echan en cara ¿Quién puso más? Que incline la balanza ¿Quién puso más? Calor, ternura, comprensión ¿Quién puso más? ¿Quién puso más? Los dos se echan en cara ¿Quién puso más? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? Sigue poniendo dos cubiertos en la mesa y dos cervezas No existe noche que no sea un duermedela y los recuerdos son un gran rompecabezas Dos hombres solos y la gente alrededor son treinta otoños contra el dedo acusador ¿Quién puso más? 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 ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más? Me acostumbré a tu cuerpo, a tus pasos y a tu risa Me acostumbré a tus riñas, como el monte a la neblina Me acostumbré a curarte las heridas Me acalentar tu cama y que duermas encogida De buenas intenciones está el invierno lleno A falta de razones nos basta con querernos La vida es un combate contra el tiempo No espero más ni quiero quedarte lo que tengo De ti debo la luz sin mi acera está oscura Todas, todas son como tú Pero no te pareces a ninguna Me acostumbré a tus huecos, a tu piel y tus deseos Me acostumbré a tu miedo, a tu pelo y tu cerebro Me acostumbré a tus dientes sin complejos Si no fueras tan vaga, trabajarías menos De ti debo la luz sin mi acera está oscura Todas, todas son como tú Pero no te pareces a ninguna De ti debo la luz sin mi acera está oscura Todas, todas son como tú Pero no te pareces a ninguna De ti debo la luz sin mi acera está oscura Todas, todas son como tú 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 ¡Gracias! Cuando tú abres las puertas, no hay amor tan necesario como el sol. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Tantas veces nos quitas la pena, como tantas es amargo tu sabor. Hay amor del jardín hierbabuena, como espina puede ser el desamor. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Hay amor que despierta las piedras, hay amor que derriba fronteras. Y si fuera es posible amarrar, tenerte sin precer, a poderte controlar, saber cada paso que das. Si sales o si lentas, si vienes o si vas, las narices a enseñar. Hay amor como inmenso es el mar. Es amor quien altera las venas, como inventa las mareas o la flor. Hay amor que nos tienes en vela, a quien duerme se le para hasta el reloj. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Hay amor como polvo de estrella, hay amor que derriba fronteras. Hoy, si fuera es posible amarrar, tenerte siempre cerca, a poderte controlar, saber cada paso que das. Si sales lo sientes, si vienes o si vas, las narices a enseñar. Hay amor como inmenso es el mar. Hay amor que derriba fronteras, hay amor que despierta las piedras. Hay amor como inmenso es el mar. En tus pliegues antiguos nada malo se esconde. Como todas las cosas que nos hacen mejores, te secuestran algunos con siniestras razones. En la noche más negra, una luz al final, nos anuncia que fuera acostumbras estar. De una sola manera se pronuncia tu nombre, libertad. Tu nombre sirve para odiar, encarcelar, torturar o matar. Si no guardaras mucho más, tu paso el tiempo lo podría borrar. La rosa muere en el rosal, pero tú creces, multiplicas, floreces. No hace libre ni te hace más honrado, más justo. Si no fuera de todos, no sería de ninguno. Los que siempre pretenden manejarte a su gusto, que tú seas tan libre les parece un insulto. En el pájaro el aire se te puede encontrar, en el rastro que deja la estrella a jugar. De una sola manera se pronuncia tu nombre, libertad. Tu nombre sirve para odiar, encarcelar, torturar o matar. Si no guardaras mucho más, tu paso el tiempo lo podría borrar. La rosa muere en el rosal, pero tú creces, multiplicas, floreces. De una sola manera se pronuncia tu nombre, de una sola manera se pronuncia tu nombre. De una sola manera se pronuncia tu nombre. Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel, y tu pecho en mi pecho y tu desnudez, y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver, la promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo. Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Siento tu mano tibia que palma a palmo besa mi piel, y tus brazos me enredan hoy como ayer, en este nuevo día vuelvo a creer. Vente conmigo al huerto que hay una barca en el malecón, con tu nombre pintado secando al sol, con tu mano grabada junto al timón. Sabes que te quería como a nada en el mundo. Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor, que no haya más sonido que nuestra voz y mi cuerpo en el tuyo continuación. Y andaré a la tierra como un romero buscando a un dios, y tendré tu redazo, tu comprensión, una casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo. Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. ¡Suscríbete al canal! Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad. Como fuego abrazador, siempre quise ser el que no soy. No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj, no tiene sentido entre tú y yo. Aunque soy un pobre diablo, se despierta el día y echo andar. Invencible de moral, que difícil es buscar la paz. Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal. Dejo sangre en el papel, y todo lo que escribo al día siguiente rompería, si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir, dejando el rastro de mi alma y cada beso es un girón de piel, soy un corazón tendido al sol. Aunque soy un pobre diablo, se dos o tres cosas nada más. Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad. Sé quién son amigos de verdad, sé bien dónde están, nunca piden nada y siempre van. Dejo sangre en el papel, y todo lo que escribo al día siguiente rompería, si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir, dejando el rastro de mi alma y cada beso es un girón de piel, soy un corazón tendido al sol. Soy un corazón tendido al sol. Me haces vivir, me haces vivir, me haces vivir, me haces vivir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquel arroyo tan claro que riega los campos que son nuestro pan. Era la tarde y un suspiro y aquellos soldados llegaron acá. Quietos los niños y viejos, la gente más joven tendrá que luchar. Tiembla el fusil en mi mano, cerrando los ojos disparo al azar. Va la perdida que mata cualquier inocente con ansia de paz. ¿Por quién lucho yo si en mi corta vida no existe el rencor? ¿Por quién lucho yo que vivo la vida con fe, con amor? Juan, debes de callar, esto es una guerra, no lo has de olvidar. Juan, trata de olvidar, aquella muchacha, la paz del hogar. Llegan los años de cárcel, yo soy un cobarde, no quiero matar. Dicen que nuestros soldados ganaron la guerra, renace la paz. Vuelvo a mi pueblo pequeño, la gente sonríe y murmura al pasar. Mira aquel joven cobarde que vuelve la espalda en vez de luchar. Dejo con pena las cosas que fui levantando y solo sin más. Vivo aquí arriba en el monte soñando que un día pueda regresar. Digo amor y digo libertad, porque sé que es algo más que compartir la soledad. Digo amor y entrego a los demás los rincones que me sobran y no quieres ocupar. Hey, amor, mejor vivir provisional que la rutina es un amor mortal. Hey, amor, reposa tu silencio aquí en mi pecho que me entrego todo entero como soy. Digo amor y digo libertad, que tu cuerpo es el timón que hace dibujos en el mar. Digo amor y digo en realidad, que el amor como las plantas si se riega crecerá. Hey, amor, reposa tu silencio aquí en mi pecho que me entrego todo entero como soy. Hey, amor. Digo amor y digo libertad y las cosas que me empujan a vivir con los demás. Digo amor y nombro la amistad. Canto al hijo y hasta olvido a los que aquí quiero olvidar. Hey, amor, desnudos somos uno y me sorprendes con tu cuerpo de cristal. Hey, amor, reposa tu silencio aquí en mi pecho que me entrego todo entero como soy. Hey, amor, reposa tu silencio aquí en mi pecho que me entrego todo entero como soy. Hey, amor, te lo amo todo entero como soy. Eh, amor, le siguen sin mentira, que el amor que te liberas me robó la libertad. ¡Gracias! 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 Dice en las lenguas que el pueblo fue un travestí, pero repite a la gente me hicieron así. Pueblo a balder como un perro, nadar como un pezo, volar como un cuervo, gusta mandar los caminos calzando madreñas tras de las mujeres. Dice en las lenguas que el pueblo fue un travestí. ¡Gracias! 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 Dicen que el cuélebre tiene la piel del revés, alguien lo ve aparecer arrastrando los pies, con un sallón colorán, un candil apagado que asusta a los nenos, pero se acercan a él y los más atrevidos pellejan sus huevos. Dicen que el puerebre tiene la piel del reloj Dicen que el puerebre tiene las calmas de un pez